Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. A mí me dicen María, yo no soy María, yo soy Jenny, pero bueno, el nombre de la banda surgió a partir de la idea de la película Metropolis de Fritz Lang de 1927 y el personaje principal de esta película es María y bueno, es María y uno de ellos es María la Robot, entonces bueno, de ahí surgió la idea y el nombre. Y me imagino que lo de Robot es por el estilo musical que maneja. Sí, así es, pues de hecho parte del concepto que es tomado, como dice Jenny, de la película es porque primero María pues es una mujer muy querida en el pueblo, como muy buena, muy noble, pero pues hacen una réplica de ella en Robot que es todo lo contrario, que incita la vuelta social y todo esto, entonces pues es una dualidad con la que nos gusta jugar mucho en la música. La voz de Jenny pues es un poco dulce por momentos y nos gusta también jugar con elementos muy ríspidos, ¿no? Entonces pues todo es este contraste, es toda dualidad y así es como surge un poquito el concepto, también aparte de los instrumentos electroacústicos orgánicos, ¿no? Este, guitarras, batería, por ahí una mandolina, un bombo que ya no usamos mucho últimamente y por el otro lado pues la programación, los sintetizadores, entonces también este, eso refuerza un poquito el concepto, ¿no? De María de Robot. A ver, saluden a la cámara porque ahora ya estamos transmitiendo en vivo, Jenny, Jorge, y Cha. ¿Sí? ¿Lo dije bien o...? Sí. ¿Sí? Sí. Es que se me quedan viendo así de no, no me llamo. A ver, cuéntanos, ¿hace cuánto que inició la banda que están aquí sufriéndola, gozándola en la escena independiente? Sí, hace tres años aproximadamente y pues la estamos gozando, a pesar de cualquier peripecia que pueda surgir en el camino, siempre al final la gozamos, porque es parte de esta experiencia de estar en este nuevo punk del independiente, y pues sí, Adri viene de lejos, ella es norteña, sonora. No, casi ni se nota. Y el baterista, Jorge y yo, nos conocimos en Toluca, pero esto ya tiene bastante tiempo, ¿cómo cuánto, Jorge? ¿15 años? Más, como 20, yo creo. Éramos unos niños, ¿no? Ajá. Este, pero sí, cada quien tenía, bueno, tomamos como caminos distintos, ¿no? El chino se vino a la Ciudad de México, este, yo me fui a Puebla, cada quien tenía sus proyectos, y hace cuatro años más o menos que coincidimos acá, nos juntábamos solamente para beber, y hace unos tres años que empezó la idea de tocar juntos, ¿no? Porque siempre habíamos comentado, cada quien tiene sus proyectos, pero hasta hace unos tres años que empezamos a maquetear, por ahí Charlie nos mandó su colección de maquetas, loops, demos, etc. Este, que nos, nos impulsó realmente a empezar, ¿no? A trabajar la música, y este, y rápido, ¿eh? La verdad es que apenas teniendo tres maquetitas que subimos a un SoundCloud, este, ya nos estaban invitando a tocar, así que nos tuvimos que apurar a componer más canciones, y, 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 lo más, pues, es historia, ¿no? Así, una tras otra, presentación. Ah, eso es que empezó con, con lo de la fiesta, dije, bueno, pues, qué buen, qué sote, y entonces después te invitan a ti, o cómo llega Jenny a la banda. ¿Cómo llega Jenny a la banda? Bueno, eh, hace, eh, unos cuatro años, un poco más, teníamos un proyecto, Jorge y yo, eh, la música era un tanto diferente, era un concepto más como funk, pop, electro, una cosa así, un poco más comercial, y, bueno, se disolvió este proyecto, y, posteriormente, bueno, como que nos quedamos con una espinita musical, por decirlo así. Queríamos trabajar con cosas que fueran mucho más auténticas por parte de nosotros, y teníamos, pensábamos más o menos en sí, en un concepto también que fuera por el lado electrónico, pero muchísimo más oscuro. Entonces, bueno, queríamos, empezamos a platicar en, aunque sea armar maquetas o algo así, y, eventualmente, tal vez, ir a cualquier lugar y hacerlo sonar, ¿no? Era solo más, era una inquietud, pero, bueno, eh, esto se hizo en una idea un poquito más grande, y, entonces, fue cuando, cuando Jorge le llamó Carlos, y, todo lo demás. Y así empezó la historia de María Robó. Sí, es. Les comentaba yo, hace rato, fuera del corte, que, es que aquí no me sale la fecha en la que se publicó esa reseña de la banda, pero fue un 27 de octubre, pero seguramente fue como de hace uno o dos años. Sí, 2014, creo, sí. Y fue cuando conocimos el proyecto y nos gustó, precisamente por lo que comenta Jenny, no es como que música electrónica y ya, sino hay un elemento ahí oscuro que lo hace diferente a otras bandas. Entonces, ¿ustedes lo concibieron así o en el proceso creativo se fue dando? No, fue concebido así, pero no fue pensado así, fue natural, tal cual, ¿no? Cada quien, cada uno de nosotros tiene ciertas influencias en las cuales coincidimos, y estas influencias, desde literarias hasta cinematográficas y, obviamente, musicales, tienen que ver con, pues, no sé, con esta melancolía, con este ser darks, pero es natural, ¿sabes? No es nada de que, ay, me voy a comprar todo mi clóset en tonalidades negras, no, 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 pues, así somos y ya está. Porque aparte va más allá de la ropa, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 tiene que ver mucho con algunas experiencias de nosotros, como dice Chaco, con influencias musicales, literarias, cinematográficas, y sí, o sea, va más allá de lo que te pones, de cómo caminas o lo que dices, ¿no? En este caso tiene que ver mucho con experiencias, con sueños, con partes de nuestras, etapas de nuestra vida donde nos gusta y para nosotros es natural expresarnos de cierta manera. Y, bueno, todos tenemos esta parte como oscura que nos gusta reflejar de alguna manera y se ha transmitido hacia la música y la verdad es que nos gusta trabajar así, nada más. Es, como dice Chaco, es muy natural para nosotros, no tenemos que esforzarnos demasiado para reflejarnos de esa manera. ¿Qué canción quieren que la gente escuche para que siga conociendo la música de María Robo? Para ahora estaría muy bien el sencillo que estamos promocionando justo ahora que se llama In My Head. In My Head, que, bueno, a lo mejor te digo, ¿no? Es el 7. Porque tengo una mano ocupada transmitiendo en vivo, pero aparte, siendo un programa así, no nos quitamos las formalidades. Pon el track 7, Fernando, por favor. Vamos a hacer un corte y seguimos con más aquí en Indymap a través de Radio 13. ¡Gracias! In My Head ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Síguenos en las redes sociales como IndyMob con Sebastián Huerta en Facebook y arroba IndyMob Radio en Twitter! ¡No te despegues! ¡No te despegues! ¡IndyMob continúa! Ahora sí, no me equivoqué, estamos platicando de todo lo que hacemos aquí en IndyMob, pero a ver, cuéntenos de este disco, es homónimo, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntenos de este María Robot que me dijeron, ¿cuál quieres, el negro o el blanco? Pues, pues, tiene un bello diseño hecho por Lynn Celot, por Lisa Errejón. Es como un tríptico, es más bien un tríptico. Y la razón por la cual tiene dos portadas, una blanca y una negra, es porque Miguel Horn, el artista comisionado a hacer el arte del disco, nos mandó siete diferentes piezas, que la verdad nos gustaron un montón todas, pero pues al principio dijimos, no podemos utilizarlas todas. Y entonces la diseñadora dijo, así se puede. Y entonces, así es como se concibió para que tuviera doble portada, para aquellos que se sienten más hacia los curups cojan el negro y quienes no, pues se vayan hacia los blancos. Y en ambos casos se pueden, se pueden, pues, contemplar las obras que hizo Miguel. También en el booklet, además de que vienen las letras, está una pieza completa, en la cual, pues, es bastante interesante apreciar todo este movimiento que hace el artista, porque son tintas. Entonces, pues, pues, uno va encontrando figuras que uno se va imaginando porque realmente están, pero no están. Así como cuando uno va al loquero, ¿no? Y pues nada, así es el disco. Incluso el mismo disco tal cual tiene un diseño que es contrastante con respecto a todo el arte y tiene que ver más con esta estética del art nouveau y, pues, de la estética de la película casi, casi, ¿no? Debería estar mostrando esto en video, porque sí lo estaba viendo yo entre que Chá lo iba narrando y yo lo iba viendo y sí, pero ahorita le vamos a tomar fotografías, pero no podía estar grabando y viendo, apreciando el arte del disco. La verdad es que sí está muy bonito y no porque lo diga Chá y no porque los tenga aquí enfrente, pero sí está, está muy padre. Dice, ¿qué te podemos decir si es nuestro disco? Tu filter que dijo que estaba bonito. Yo no creo que los objetivos del arte. A mí me encanta. A mí no está bonito, está hermoso. Está hermoso. Y hablando un poquito de la producción musical, pues las canciones son nuestras, la producción musical es nuestra y tuvimos una colaboración con Panoptica Orquesta de Nortec, quien hizo un trabajo de colaboración con toda la parte electrónica, que nos mandó toda una colección de sonidos y sintetizadores que ocupamos en casi en su mayoría para complementar el sonido. Bueno, luego Marvin hacía de Pink Noise, hizo la grabación, hizo el tracking y ahí mismo lo mezclamos en su estudio. Posteriormente mandamos el tracking, bueno, la mezcla, los mixes a Londres, a un estudio que curiosamente se llama Metropolis, que fue un poquito también como el hook por ahí. Y quien hizo la masterización es Andy Baldwin, que ha hecho trabajos para Blur, Interpol, Faith No More, entonces, pues la verdad, le echamos toda la carne al asador a este disco, terminó sonando, en nuestra opinión, pues, muy ponchado y muy nítido también. Este, y denota muchísimo de lo que musicalmente traemos, ¿no? Entonces, el resultado a nosotros nos encanta y por eso es que estamos como presumiéndolo mucho, ¿no? Está, eh, pueden adquirir todos en plataformas digitales, en, ya saben, iTunes, Spotify, Deezer, este, directamente lo pueden escuchar en nuestra página y que es www.mariarrabot.com y también, este, está en físico en algunas tiendas en, aquí en la Ciudad de México o directamente con nosotros a través de la página, tenemos una tienda en línea. Antes de continuar, le mando un saludo a Sabú, a Giovanni Ángeles, que nos está escuchando desde Ciberestudio, porque desde hace rato vi el mensaje y se me fue la onda, pero saludos, si es que todavía está escuchando la entrevista con María Robot, decías, pues sí, presúmalo, porque sí está, está muy padre. Y ver esto en, esta producción en, en una banda independiente, imagino que le salió bastante, les costó mucho trabajo. Trabajo, sí, es que fíjate que afortunadamente, este, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y ese también es un, es un consejo que siempre le damos a, a todos los músicos, a todos los artistas, que siempre hay manera de, de hacer intercambios, de hacer alianzas comerciales, de hacer, este, de hacer cosas, ¿no? Porque el trabajo que hizo, por ejemplo, Miguel en el arte, o sea, si llega cualquier cliente a crear una cotización de esto, la verdad es que no tengo idea, ¿no? Pero, pero, pues él creyó en nuestro trabajo, este, le gustó mucho la música, este, también, pues hay una relación de amistad con, con Carlos, este, eh, lo mismo con, con Roberto, es decir, este, panóptica con, con Marvin, también amigo de, de hace muchos años, y siempre maneras de trabajar, ¿no? Este, en, en mi caso, por ejemplo, pues me dedico a la música, a la producción, entonces, pues también me tocó hacer, este, arreglos para panópticas, hacerle, este, ¿no? Este, hacer midis, me puso a chambear, ¿no? Chino es ingeniero en audio, entonces también lo pusieron a pelar cables, ¿no? Chino es fotógrafo y también lo pusieron a tomar sesiones, a llenes, o sea, todos hicimos un trabajo de, 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 de interno que nos permitió, este, solventar de alguna manera todos los, toda la inversión, entonces, este, pues es, es un doble trabajo, pero, pues al final vale la pena, ¿no? Así es, ¿algo más que quieran agregar que la gente no se puede ir sin saber de María Robot? Eh, bueno, dos cositas, una, eh, nuestras redes sociales, eh, la primera que mencionó, eh, Jorge, eh, www.mariarobot.com, y bueno, estamos también en Twitter, eh, estamos también en Facebook, y estamos en Instagram, con que pongan María Robot, ahí van a estar. Y bueno, la otra sería que tenemos una presentación, el 2 de julio, en, eh, Pasagüero, a partir de las 9 de la noche, es entrada libre, vamos a compartir el escenario con señor Bisonte, y, ¿cuál es el otro? Y profugo, exactamente, entonces, ojalá que nos puedan acompañar, la verdad que se va a poner muy, muy bien, y ya, este, le andamos dando ahí para, para, para este 2 de julio, entonces, esperamos que estén, todos los que quieran, por ahí, los vamos a ver. Ya, pues, ojalá y puedan visitarnos, escucharnos en vivo, porque creo que, eh, sí sonamos distinto, a pesar de que llevamos toda una base en secuencias, y que las secuencias, pues, casi, casi que suenan, dependiendo a cómo esté el PA, eh, la energía que, que desprendemos cuando estamos ahí arriba, pues, es distinta, ¿no? Porque, es que, es, cambia, de, dependiendo de, de, del público, y, obviamente, del estado anímico de cada quien, pero, creo que es bastante interesante lo que sucede, sobre todo, cuando tenemos la fortuna de contar con la colaboración de unos queridos amigos, que son, el colectivo Gaznate, que se dedican a ser, son BJ's ellos, entonces, siempre, eh, bueno, las últimas dos presentaciones que tuvimos, ellos fueron y hacen esta, pues, este BJ en vivo, ¿no? No se repite, o tal cual, ¿no? Porque cada vez es distinto lo que ellos disparan a través de los proyectores, generaron todo, una estética a partir de, de Metropolis, y la combinaron con el mismo arte del disco, entonces, se vuelve algo, pues, bastante interesante, porque matcha muy bien con la música, entonces, pues, sí, invitaría, pues, a, a todos que nos, los que nos escuchan, eh, pues, que nos sigan la, la pista, y nosotros estaremos felices también de compartirlo con ellos. Jorge. Pues, este, gracias a todos los que están escuchando, por escuchar, este, a ti por la invitación, por el espacio, y, este, nada más, pues, que escuchen la música, mariarrebol.com, ahí está todo. ¿Con qué tema quieren que nos despidamos? Con, de cierto. De cierto. Ya está, porque si no, es que luego metemos en aprietos al productor, pero sí, ya, ya, ya la tiene, pues, Gene, Jorge, Cha, muchas gracias por haber venido a IndyMob. Gracias. Los esperamos en, en los acústicos de IndyMob, un viernes que es, tradicionalmente, cuando hacemos los acústicos, y si no, pues, cualquier otro día, porque también rompemos las reglas, y luego pasa miércoles o en lunes, pero aquí están los acústicos, y queda la, la invitación abierta. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar Desierto de María Robot, aquí en IndyMob, a través de Radio 13. Adiós. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!